1998, Riga, Letonia, Europa del Este Mother Talking estrenando su nuevo disco Back 4 Good Le preguntaron sobre la vuelta de Bad Boys Blue Una respuesta rara, curiosidad 100% que a vos, si sos fan de Mother Talking De Bad Boys Blue, de esta música fantástica de los 80's y 90's Uff, no te la podes perder Como te decía al principio 1998, en la ciudad de Riga, capital de Letonia, Europa del Este Mother Talking, Dieter Wolling y Thomas Sanders Estaban presentando este nuevo disco Back 4 Good Y acá hay una curiosidad enorme que por ahí a vos, si sos fan de esta música, te va a super llamar la atención Porque el periodista, dentro de toda esa entrevista que le hicieron al respecto de este disco Y la vuelta de Mother Talking Le preguntaron sobre la vuelta de Bad Boys Blue Con ese Yorah Woman 98 Todos esos éxitos que sabemos que ellos tuvieron en esa década también Una curiosidad muy grande Presten atención a lo que Dieter Wolling respondió Y habló sobre Bad Boys Blue Lo que piensas de Bad Boys Blue El remix de Yorah Woman y Am Em An Tu sabes, antes de que yo no he le damos Pero tu sabes, la última vez Bad Boys Blue Was una copia de nuestra canción Y para mí es un malo Porque yo no he hecho Yo Ma Ha, Yo Ma Soul, they did You're a Woman, I'm a Man and I think there's only one tone in the melody who's different, you know, I think that is nothing, you know and now we are successful and there's nobody, I think there's not one person in the group which was in the beginning in this group and that they only, that they release it now it's only to do money, you know, and I would never do music for money, you know, and it's, you know, I think that is shit, you know. It's a short video, obviously it's short, but with a lot of information what to say, you know, what to say and the truth is that when I saw this interview and the words of Dieter Ball in the respect it was like wow, wow, in serious wow, and aparte hay dos cosas grandes que, o cosas que nosotros podemos como, pop, tomar de esa respuesta que él hace, ¿no? primero su opinión sobre Bad Boys Blue como una copia de Mother Talking, ¿no? que bueno pueden dejar en comentarios que opinan ustedes al respecto y segundo otra cosa, otra curiosidad que llamó la atención fue esa frase que tiró al final como yo no hago música por dinero grandes curiosidades grandes, grandes, grandes ojo, ¿eh? porque yo a Dieter Ballen lo adoro fanático número uno de Dieter Ballen pero bueno, me llamó la atención al respecto lo cierto es que tenemos ahí afianzada la opinión de Dieter Ballen sobre Bad Boys Blue, ¿no? como lo chicaneaba al respecto como aparte ya no son no es la formación original con la que iniciaron y nosotros hicimos You're My Heart, You're My Soul y ellos se pararon de la verdad enfrente e hicieron You're a Woman, I'm a Man cosas así como wow y la verdad que es interesante, ¿no? porque siempre hay respuestas bastante originales de Dieter no tiene problema de 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 bardear a nadie de putear a nadie en absoluto es 100% sincero en todo lo que le preguntan déjame tu opinión en los comentarios de este video y compartilo con todos los fans porque si no vieron esa entrevista esa respuesta de Dieter sobre Bad Boys Blue este es el momento para que la descubran nos vemos en un próximo video chau chau ¡Gracias!